Con un ambicioso programa que incluye cerca de 1.500 actividades a realizarse en todo el país y de manera especial en Guanajuato, en el marco del Festival Internacional Cervantino, la Secretaría de Cultura Federal presentó las actividades conmemorativas por el 400 aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes Saavedra. De manera simbólica, se cumple así el deseo del creador del Quijote de venir a la entonces Nueva España. Creo que algunas de las actividades que se llevarán a cabo, creo que no tienen precedente, se presentará la obra dramática de Cervantes completa, se presentará la obra de teatro, habrá lecturas del Quijote en todo el país y se presentarán prácticamente todas las óperas que ha inspirado el Quijote, desde Purcell en el siglo XVII hasta el siglo XX con el Quijote de Ricardo Strauss. En todo este amplísimo programa participa prácticamente toda la Secretaría de Cultura, desde el FONCA, Canal 22, Publicaciones, el INBA, Festival Cervantino. Se contempla la colocación de 700 pantallas en todo el país para difundir las actividades conmemorativas en torno a Cervantes. El Festival Internacional Cervantino, con sede en Guanajuato, en donde se encuentra la tumba del ingenioso Hidalgo, se ampliará para esta ocasión que tendrá como invitado especial a España. En España hemos creado la Comisión Nacional para la Conmemoración del IV Centenario de la Muerte de Miguel de Cervantes bajo la presencia de honor de sus majestades los reyes. Y su objetivo es precisamente coordinar y colaborar en todas las actividades que se desempeñen en esta dirección. El próximo 23 de abril, sábado, en el Centro Cultural de España en México, habrá una lectura continuada de la obra de don ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha. El coloquio Cervantino cambia de mayo a octubre. Treinta especialistas de su obra discutirán su relación con las artes. Cervantes 400, de la locura al idealismo, será el eje temático del FIC, que presentará música clásica, música de la época de Cervantes, interpretada por varias agrupaciones de lo más variado hasta versiones de jazz. Pero además hemos creado este año el proyecto Cervantes Off. Este proyecto permite que hemos invitado a diez compañías y directores jóvenes mexicanos, muchos de ellos becados por el FONCA, para cambiar, subvertir y presentar todas las comedias que publicó Miguel Cervantes poco antes de su muerte, junto con esos célebres ocho entremeses. La presencia de la Orquesta Nacional de España, con la cual estrenaremos mundialmente el Persiles y Sequis Munda del gran compositor peruano que vive en Estados Unidos, Jimmy López. Y a más Cervantes en rap, la convocatoria ya está abierta, queremos invitar a todos los raperos del país a que participen en este concurso. Habrá varias etapas y al final de ellas habrá tres ganadores, que se conjuntarán con los tres ganadores de este concurso en España, y tendremos un gran concierto en la Alhóndiga de Granaditas. Noticias 22, Alejandra Flores.